¡Suscríbete al canal! 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 Es nuestra noviecita, ¿no? Nuestra bebecita. ¡No te metas! Perdón, perdón, perdón. ¡Ok! Está en problemas nuestra vieja, nuestra vieja sabrosa. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero ¿está viva? Eso creo. Puede que sea una farsa. ¿Quiere que vaya a buscarla? ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Quizá me han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Ok, fue a buscarla este crack. Es todo un caballero, ¿no? Es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. Ah, tío. No puedo. ¿Cómo lo hago? Ok, mirad. Ok, ya empezamos a jugar. Es aquí. Es aquí. Ok, ya sé. Vaya carrito, ¿eh? Vaya carrazo. Vamos a ver. Uy, es en primera persona. Uy, parece que es Veracruz. Un chingo de mosquitos. Ok, ¿qué dice? Encuentra mía. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, buenas tardes. Este primero. Buenas. Está cerrado. ¿Patea la puerta, bro? ¿Patea la puerta? Bueno, ya vamos. Hay que llamar al timbre entonces. Uy, ni suena. Está bien rota esta cosa. Está rota. Bueno, ya. Entonces, no es por aquí. Está cerrado. Entonces, hay que ir por allá, supongo. Qué bonito, qué bonito. Ah, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué hago con esto? Ok. Con esto me cubro. Con esto no hago nada. Correr. Ok. Así corro. Aquí hay cositas. En los Resident, por lo general, casi siempre, tenemos que investigar bien todo. Todo, todo, todo. Porque pueden haber cositas por aquí. Por ejemplo, esto se puede abrir. Seguramente nos sale un zombie. Ok. Tenemos, ¿qué dice? Caimanes de cloaca. Episodio 17. Propuesta del proyecto. Nos colamos en una casa encantada en Luisiana. Ok, son los Ghostbusters. Únete a nosotros. Uy, no. No, yo, yo por ahí no. Yo por ahí no, ¿eh? No, muchas gracias. Gohan, muchas gracias por seguirme, de verdad. Muchas gracias. Un saludito. Muchas, muchas gracias. Perdón si no aparece algún tipo de mensaje. Pero, porque estoy transmitiendo desde PlayStation 4. Desde la Play. Ok, porque soy bastante noob y apenas voy comenzando. Acepta tu regalo. ¿Su regalo? Her. Es de ella. Her es de ella, ok. Muchas, muchas gracias, inglés de secundaria. Ok. Vamos a ver. Ok. Es como un... Es un terreno, ¿no? Estos son rancheros, ¿no? Es un terrenón. Bastante descuidado, la verdad. Es como un bosquecito, ¿no? No sé cómo se llame. ¿Si es por acá o es por abajo? No, si es por acá. No se puede bajar, ¿no? No, no se puede bajar. Ok. A ver, vamos a ver. Había empezado a grabar unos cuantos gameplays. Pero... A la verga. A la verga. Ja, 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 ja. Pero, este... Pero como no tenía la opción de guardarlos, pues se fueron. Así que ya ni modos. En el olvido se quedaron. Agacharse. Oh, lol. ¿Qué es eso? Es como... Son patas, ¿no? Son patas y una hoja de sierra. Híjoles. El arte abstracto, la verdad, es que no es lo mío. Pero bueno. Ok. Entonces nos podemos agachar y podemos correr. Ok. Todo normal. Bueno, vamos corriendo, ¿no? Un poquito ya, porque... Creo que esto es como el tutorial. Tutorial. Uh, alguien está por aquí. Porque esto es un poquito reciente. No estaban quemando. Un bolsito. Podemos examinar cosas. ¿Qué dice? Carnet de conducir. Ok. ¿Ya no hay nada más? Nada. Inventario. Ok. Esto es el inventario. Me imagino que aquí van como las armas, ¿no? Y aquí objetos. ¿Qué dice? E-mail de Mia. E-mail impreso de tu mujer. Mia. Quien ha estado desaparecida durante tres años. Tres años. La bestia. Tres años. De Mia Winters. Enviado 16 de julio. Ok. Ah, el 2017. Uf. 2017. ¿Qué estaba haciendo yo en 2017? Para Ethan Winters. Winters. Ok. Para nosotros, ¿no? Nosotros nos llamó Ethan, ¿no? Eh... Ven a buscarme. No que no la buscáramos. Dijo en el video. No me busques o algo así. Muy, muy alterada. Ok. Ah, espera. Pero eso no es todo, ¿no? Permítanos esto. ¿Qué es esto? Todo quemado, ¿no? Texas, dice ahí. Ok. Este es de Texas. Ok, vale. Carnet de conducir. No sé dónde... La verdad, no sé dónde está Luisiana. Perdónenme. Soy pésimo en geografía, ¿eh? Soy pésimo, pésimo, pésimo en geografía. Me imagino que tenemos que entrar a esa casa horrorosa que se ve que nos va a dar un miedo. Ya aviso yo que esto me da un miedo horrible. Horrible. No tengo el volumen muy alto porque no quiero que se mezcle. Este micrófono no es de los mejores. No quiero que se mezcle el sonido, la verdad. Así que, vamos a ver. Ah, Dios mío. A la bestia, o sea... Yo creo que con unos... Una de estas, una reja de seguridad ya... Ya era suficiente, pero estos güeyes no. Oh, no mames. Ok, bueno, ya ni pelo. Se nos va a cerrar, ¿no? No mames, no veo nada. Puta madre. Ah, no mames, no, güey. No, esto se ve horrible, bro. Esto se ve que me va a sacar más de un pedo. Abrir. No mames. A la verga, güey. Oh, no mames, güey. Hay alguien, güey. Hay alguien. No me espanten. No me espanten. Ok. Es con un cortacadenas, ¿no? Supongo. O algo parecido. Está cerrado. No lo podemos abrir por ahora. A ver qué hay aquí. Uy, sopita. La bestia, qué asco, güey. Qué asco, güey. No me jodas. ¿Quién se come eso? Es una casa abandonada. De ahí sale... De ahí no sale agua, sale chapopote. De ahí sale chapopote. Un poquito de agua. Un poquito de agua, claro que sí. A ver. Y aquí hay una fotito. Ok. Está quemadita, está rota. No se le ve nada. No, no, está bien quemada. Es como una persona, ¿no? Es como una persona, ¿no? Tiene como que algo, ¿no? Agarrado. Bueno, quién sabe qué sea. Ok, ahí en este cajón. No mames, necesitamos cosas. Chale, ni cuchillo tenemos. No tenemos nada. Bueno, me imagino que ya lo haremos más adelante, así que... A la bestia, que ese es un cuervo. ¿Qué pedo? Pinche Ethan, te va a salir un monstruo de ahí, no mames. Ah, lave este, qué puto asco, güey. No mames. Chicos, laven sus cosas, por favor, porque... Vivir como estos puercos. Más de 20 personas desaparecidas en dos años. Ok. Más de 20 personas desaparecidas. Y una de esas, supongo que es mía, ¿no? Supongo que es la famosa mía. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay aquí? Que es ropa, ¿no? Me imagino tela podrida o algo así. Ok. ¿Vieron eso? ¿Qué es? Un botón. Es un botón. No mames, donde me salgo un coso, güey. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cómo va a funcionar algo? Aquí nada funciona. Ah. ¿Qué es esto? ¿Para guardar? Ok. Ah, ok. Solo se está transmitiendo el audio del micrófono. No, no, no. Olvida, 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 olvida. Ok, ok. Ok, eso es para guardar, ¿ok? Eso no, ahorita no. Cinta de video. Ah. ¿Es para guardar? Ok. Pero sí podía guardar, ¿no? ¿Por sí? No, espera, porque me está... Ay, ¿qué hice? Oh, lol. Lol, lol. Ah, puedo dar 180 grados, ¿no? La vuelta. Ya, porque me mareó. Es una cinta de video. Me imagino que necesitamos algo para reproducirlo o algo así, ¿no? A ver, ¿qué dice? No tiene nombre. Ok. Bueno, ya. Ahí wey. A ver. Entonces, no era aquí abajo. Era del otro lado. Me va a salir algo. Una niña. Me va a salir algo. Pinche fantasma. ¿Qué es esto? Una casa embrujada. Ok. 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 Ok, hay dos puertas. Me imagino que esa es la principal. Así que... Es por aquí. No mames. Se ve bien culero, güey. ¿Nos va a salir la niña del aro? Güey, tengo miedo. No mames. ¿Una niña? Ok. ¿Una foto de una niña? A lo mejor es una de las secuestradas, ¿no? Estamos hablando de pervertidos. De gente con problemas serios. Sí, mira. Sí, 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 sí. Mira. Mira este señor. Mira este señor. Sí, sí, bro. Sí. ¿Qué pedo? Sí, bro. Lo más seguro es que la pobre niña... ...ya esté un poquito, ya sabes. ¿Quieres escuchar la de Beethoven? Pues no. Ok. Pasado de lanza. Ok. Ok. Ahí es para lo de la cinta, pero ahorita... No mames. No mames. Ah, mira. A ver. Aquí hay una celda. Me imagino que es donde meten a las personas, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es como una... ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de casa es esta, bro? No mames. ¿Por qué hay ruidos, güey? ¿Por qué hay ruidos, güey? Puede que sean los inquilinos. Ah. Puede que sean... ¡Dios mío! Puede que sean los inquilinos. Ok. Pues sí, puede ser. Supongo que hay que ver la cinta. ¿O qué es esto? Ok. Falta un fusible. Hay mil puzles aquí. ¿O qué pasa? Primero la cadena. Luego... Un cajón. El botón. El botón. Esto. ¿Qué dice? Danger. 3F. Stairs. 2F. Esto es un puzle, ¿eh? Stairs. ¿Las escaleras? ¿Están en las escaleras? ¿Están en las escaleras? ¿No lo vi? No, no creo. A ver, vamos a ver el videíto. A lo mejor es una pistaca. Una pistaca. Vamos a ver. Vamos a ver. Jaja, puto. ¿De dónde has sacado a este? Ven ya, pime. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos todo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. El nuevo? Me da mal rollo. Ok. O también. Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Jaja. Qué culero. Nosotros somos el nuevo. ¿Qué no? Grabamos del interior primero. A ver, pene, pene. Estaba mandando un mensaje. No sé, pongan locos. A ver. Ok. No me jodas. ¿Qué es esto? Una ganzúa. LOL. Qué suerte, bro. Porque no veía nada. Seguramente me seguía derecho y ni la agarraba. Me imagino que eso es para... Oh, LOL. Se está columpiando solo. Ah, no. Pero también puede salir en el aire. También puede salir en el aire. Ya, métanse. Sí, ya. Vale, vamos. Ok, yo soy el cámaras. Yo soy el cámaras. Apártate. Está cerrado. Mamón. Se ve que es mamón. Ok. Esta es la casa, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No te lo prepares? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantado. Sí. Yo creo. Pues no me jodas, o sea. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto de los cintas. ¿Cómo dices? No. ¿Cómo dices? ¿Gilipollas? ¿Cómo dices? ¡Cállate! Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo que ya duérmete si es tarde, crack? Digo, tarde. ¿Si es temprano? ¿Es temprano? Para echar el terror. Para echar el miedo. ¿Será una buena toma? Así que, una familia de paletos desaparece. Paletos no, los veis que... Jack y Marga... Este güey. ¡Cállate! Puesto la ganzúa, ¿no? ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. No, ya es tarde. Pues, vete a dormir, bro. Buenas noches. Esta es la foto que está en el otro lado de la... De la esa, ¿no? O sea que necesito una ganzúa para abrir eso. Si ya no ves, pues ve a dormir, bro. Buenas noches. A lo mismo... Puta madre me está... Uh, no. Ya va a llover ese güey. Ese compa ya está muerto. Este, bro. Ay, cabrón. ¿Dónde se fue ese güey? ¿Tú quieres ser el primero baneado? ¿No, bro? No es cierto. ¿Qué ha sido eso? ¿Tú quieres ser el primero que eche de... De aquí ve el humilde gameplay que estoy haciendo, bro? No vayas, compa. ¿Y aquí qué? ¿Aquí no entré? Está cerrado de todas maneras. André, ¿dónde coño estás? ¿Cómo de qué crotosobas? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos tiramos a tomar por culo. El gato. ¿Pero cuál gato, bro? Aquí no hay gatos, bro. Sí, me imagino que se mueren todos. Estaba su camioneta allá afuera toda abandonada, bro. ¿Baja, puto? Qué choto, güey. Ah, eres joto. Eres joto. Pero yo sí tengo valor. Yo sí tengo valor. Basura. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Pues a la verga, güey. No mames. No mames. A la verga. Está desvergado. Está muerto el men. No mames. O a su puta madre, güey. Uh, bro. Se lo cogieron, bro. Se lo cogieron, bro. Se lo cogieron, bro. Aguanta, 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 aguanta. Y eso, ¿de qué me sirvió? Sí, un poco desvelado. Sí, un poquito. Yo creo que sí está... Tenía sueño, ¿no? Se ve que no durmió bien, el compa. Sí, pero está cerrado, bro. ¿Está cerrado? ¿Cómo de aquí abajo? Ah, habrá algo por aquí. Esa es la foto. No, bro. Aquí no hay nada. Una palanca. Ah, bueno, sí, ya. Hasta para allá. A la bestia, bro. Yo no bajo ahí. Yo no bajo ahí, bro. Yo no bajo ahí, bro. Mira, nada, está bien muerto este güey. Ya, estás muerto. Ya, no más, pincheita. Valió pita este güey. Ah, mira. Vamos por acá. Vamos corriendo. Es como... Como el tutorial. Porque todavía no matamos. Cuando matemos, ya. Ahí se termina el tutorial. La bestia. La bestia. A la verga. Todo pendejo. Todo pendejo. Esa es la que tu vieja te cortó. Creo que sí, bro. Creo que sí. Con una motosierra. Con una motosierra. Con una motosierra. En efecto. Ah, no mames. Necesito... Puta madre, necesito todo. Así es, te engrapas. ¿Qué dice? Ok. Muerto, transformado. Transformado. Clancy L. ¿Quién es? ¿Qué es L? ¿Clancy? Clancy, Clancy, Clancy. Porque soy pobre. Chale, bro. No te preocupes. Yo también, bro. Yo también, yo también, yo también. La verdad, yo también, yo también. El cortacadenas. Con esta madre ya podemos ir hasta el inicio. Regresarnos todo. Ok, ahí está la muerte absoluta. Me imagino que... Sí, bro. Sí, yo también, yo también me lo vi. Un poquito por... Por Gameplay, bro. Uno que es pobre, no tiene otra opción. Y el 8. También lo voy a ver en Gameplay. Porque de aquí a que lo compro. Va a pasar un tiempo. Ya la encontramos. ¿Ethan? ¿Ethan? Uy, no. Ya está loquita entonces, bro. Está loquita. Uy, no me hables así, ¿eh? A mí no me hables así, ¿eh? ¿Eh? Yo estoy... Te doy tus madrazos, ¿eh? No es cierto. No es cierto. No. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver. Vamos, 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 vamos. Uff, mía, no te pongas así porque... Híjoles. Híjoles. Uff, mía, uff. Vámonos. A la bestia, aquí hay pura basura. Aquí hay pura basura. Mira, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. ¿No fui yo? Bueno, vale. Dime qué está pasando. Estoy diciendo todo lo que sé. ¿Estás tonta? No es cierto, ¿eh? Vale, vámonos por acá. Vámonos por acá. Me acuerdo. La familia. Eh... ¿Es allí? Uff. Pues... Ya veré a quién elijo, bro, porque... Esta mía está un poquito... Recomiendo salvar a la otra, este, men. Estoy seguro. No está. No está. Piche vieja. ¿Qué es esto? Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Ah, no. Esto lo está diciendo ella. Ok, es... Alguien así como que atrofiado, ¿no? Un poquito. Es 001. ¿Y mía? ¿Te sientes bien? Uff, mía. No te pongas en esa posición, por favor. Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo. Ok. Investigar mientras mía se siente malita. Ok. Alguna puerta, ¿no? Me imagino. Uy, no. Aquí no hay nada. Pinches juguetes culeros, bro. ¿Dónde están los Max Steel? Aquí está. ¿Traina algo o qué? Puta madre. No mames. Mía. No mames. Salió corriendo, bro. Le dimos miedo. Le dimos miedo. A la verga, bro. Qué horror. Vamos. Vamos. A la verga. No mames. No, bro. No, 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 no. Ah, va, va, va. Se me espanto ya. Qué pedo. Güey, está culero, bro. Sí da miedo esta mamada. No me van a dar una pistola. Una pistola. Un teléfono para llamar a la policía. ¿Qué? Me imagino que es una mamada como el piano de hace rato. A la verga. Está bien culero, no mames. Mi chicasa horrible. Mapa de la casa de invitados. Ok. En la cocina. Oye, cabrón. ¿Cómo? Ya asustado. Nah, nah, nah. Este juego está todavía más horrible, bro. Hay partes que están ojetes. El baño y... Bueno, a ver, vamos al baño. La puta madre, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? Igual, estoy acá en mi cuarto. Estoy con las luces bastante apagadas. Ocupado. ¿Qué es esto? Cuando autorizan las heridas, se acelera la regeneración. ¿Qué? La regeneración celular. Puta madre, güey. No mames. ¿Un chico de medicamentos? ¿Y qué le pego con esta madre? No, no puedo. ¿Con qué le doy a su madre? Güey. Cuando abra la puerta va a salir, güey. Puto. A la verga, güey. Uno, dos, tres. No. No. No es esta, bro. Entonces... Ah, no mames. Nel, afuera te deben volar la mano y de ahí es que empiece el juego. Uno, mames. ¡Uy, no! Me va a salir el diablo aquí. Nada, yo no bajo ahí ni de pedo, eh. ¡Ah, la puta madre! Me quiero regresar. Ok, ya no lo controlo yo. ¡Uh, no mames, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, pinche vieja! ¡Oh, no mames! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gelmo! ¿Qué? ¿Para cuál es R2? ¿En cuál es R2? ¡Ah! ¿Qué decía? ¿Con bloqueo? ¿Con cuál bloqueo? ¿Con esto? ¡Pinche vieja! ¡Ah! ¡No aguanta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Uy, no está loca, bro! ¡Puedo sentir como se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Uf! ¡Déjame pa! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Y se murió! ¿Qué demonios ser es mía? ¡No mames! ¡Me dejó sangrecita! ¡Todo débil! ¡Le gana una mujer! ¡Este güey! ¡R1! ¿Con qué se me cubrió? ¿Este es R1? ¿Este es R1? ¡Este echa esa madre en la mano y ya? Bueno, me imagino que es porque en la mano le hizo chingaderas, ¿no? ¿Pero y qué? ¿Cómo salgo? ¡A la bestia! ¡Pinche vieja cojete, bro! ¡A la verga! ¡Bájale de huevos! ¡A su puta madre! ¡Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago! ¿Qué dice? ¡Hacha! ¡Uuuh! ¡Te voy a dar en tu madre! ¡Uuuh! ¡No! ¡Te voy a dar en tu pinche! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Pinche cuchillazo! ¡Güey! ¡Me está pasajeando! ¡Ah! ¡No se llora el pendejo! ¡Yan! ¡No! ¡Di no al maltrato! ¡Di no! ¡Esto no lo aprueban los feministas! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ole! ¡Oh, pobrecita, bro! ¡Pobrecita! ¡Le vemos en su madre! ¡Uy, no! Este, bro, este, bro... No va a regresar a su casa a dormir, ¿eh? Por aquí, vea eso, la poli ¿Qué es eso? Por aquí, vea eso, la poli Uy, no Soy ¿Es ella? ¿A ella la escojo? No, no, recuerdo No, no vi No leí bien qué decía Pero bueno ¡A la verga, bro! A ver, vamos a ver Si aquí había cositas Como medicamento Aquí no Algo se puede abrir Creo que... ¡Sí! No, creo que no Aquí hay algo El hacha ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué pendejo, güey! ¡No! ¡La cura! ¡La utilicé a lo estúpido! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No! ¡Me va a coger! ¡Ahorita sí la veo, bro! ¡Ah! Ya tenemos el cortacadenas Tenemos que ir Para la sala Pero ahora me da miedo, bro Me da miedo que le salga ¡Ahorita sí la verga! ¡Ah! ¡Bájale de huevos! ¡Ah! Esa madre sigo sin saber Cómo abrirla ¡Oh! ¿Ya está abierta? Me sirve No me sale de ahí, ¿no? Ok El fusible El fusible va Hasta el otro lado Vamos a meterlo ¡Oh! ¡No mames! ¿Con este a punto o qué? ¡Oh, lol! ¡Pinche vieja! ¡A mí no me haces chingaderas, eh! No mames, bro Bueno, no, no está arriba Bájale de huevos, eh Bájale de huevos Bájale de huevos Bájale de huevos Ok Me va a salir, bro Puta, no sabía, bro No sabía, no sabía Te voy a dar en tu madre ¡Clávale esa madre! Pues, perdón Pues, perdón A la verga No mames Durante todo el juego Solo Solo se echa agüita en el brazo Sí, bro ¡Qué mamada! Ah Ah Aquí le quitan la manita ¡Ja! ¿Pero qué no hay forma de quitar esta madre? ¡Ja! No puedes desclavarlo ¡Uh, no! Pinche vieja, bro ¡No, güey! Se ve bien ojete ¿Qué estás ladrando? ¡No! ¡No! A la verga No mames No mames Ya no tengo el hacha Equipate el hacha, bro Equipar arma Equipate el hacha, bro Si me aparece Me va a dar en la madre Güey Entonces Pero ¿Ya no tiene brazo? Lo recogen, ¿no? Me imagino Ah, el botón El botón El botón ¿Y dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Qué desaparece? Ok, tiene poderes Ah, no Está aquí No, o sea Obvio Obvio ¿Qué hay más para Que una puerta? ¡Ya! Medicamento ¡Oh, mamaste, bro! De acuerdo Vale ¿Qué hice? ¿Apuntar? Bueno, sí, ¿no? Me imagino Lo de siempre Lo de siempre Güey Ya nada se cubre Con su manita Pobre bro A ver Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Ok Ok, ok, ok Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Vamos a darle En su madre Esta vieja Bro ¿Se puede o no? Ah, me acabo de perder Ah, no A ver ¿Qué más hay? 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 Ya no hay nada Ok, vamos a darle En su madre Pero tenemos el hacha Entonces el hacha Es como el cuchillo ¿No? Como el cuchillo En el Resident 3 Sirve para romper Cajas Vamos a darle En su madre Esa vieja Cuando la veamos Ok Balas ¿No dieron nada? Uy, no Uy, no Ok, no hay nada No hay nada Unas escaleras Venga Venga Por acá Otra puerta Venga Por aquí A ver ¿Qué hay acá? Ok Balas Ok ¿No hay curas? Ah, no Sí, hay una Tengo una cura Tengo una cura Y una cinta de video Y esto no lo puedo tirar Porque Pues ya ¿Para qué lo quiero? Y esto También, ¿no? ¿Ya para qué? ¿O sí lo ocupamos? ¿Para algo más? ¿Qué es esto? ¿Me puedo equipar? No, no puedo No puedo No puedo ¡Pincho mía! ¿Y qué pedo, bro? ¿Para dónde o qué? Vamos ¡A la verga? ¡A la verga! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Corre! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Te voy a ver tu madre! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¡No te le acerques! Ok, ok No me la puedo acercar No me la puedo acercar No me la puedo acercar ¡Ah! ¡Muere! ¡Alejate! ¡Perra! ¡Ajá! ¡No! ¡Puta madre, bro! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Porque estaba pendejo! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Desgraciada! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chivieja chota! ¡Vete a la goma! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Muere! ¡Esta vieja está enferma! ¡Muere! ¡Sólo yo puedo! ¡Puta madre! ¡Vete! ¡A la verga, a la verga! ¡Cierra la puerta! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Todo? ¡No mames! ¡Yo no! ¡A la verga, a la verga! ¡Cierra! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Vete, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Métete aquí! ¡Puta madre! ¡No! ¡Tengo la puntería en la cola, bro! ¡No, no, no! ¡No soy pésimo en esto! Y a cada rato recargo y este güey recarga muy lento. ¡Ya, biche vieja! ¡Bájale de huevos! ¡Eh! ¡Está lo apunta bien! ¡Quiero! ¡Uf! ¡Le dimos en la madre! Acabamos de balaciar a nuestra vieja. ¡Pura bala! ¡Pues ya, no! ¿Y ahora qué pedo? Tenemos que regresar, ¿no? Supongo para salir. ¿O se levanta? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Nos arrastran al infierno, ¿no? Me imagino. Nos arrastran un poquito al verdadero infierno. ¿Eh? ¡Oh, rescató mi mano! Rescató mi mano y le puso grapas. Mejor con la loca, ¿no? Mejor con la loca, ¿no? Porque pega de locura eso. Yo creo que le puso pegamento 5000 para que para que agarre chido. Si no, esa madre se suelta, ¿no? Un poco. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Ok. Una señora. Esta vieja es una desgraciada. Y mía. Cállate el hocico, dice. Es un hijo de puta. No se va a apreciar un majar. Fíjalo tú. Es una puta basura. ¡Ay, Dios! ¡Madre, viejo! Esa es tu familia, ¿no, Marcos? Así es una cena con tu familia, ¿no? ¿Quieres comerse la pena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Vete a la ñonga. ¡No está comiendo! ¡Ya no está comiendo! ¡Cállate una puta! Señora, su comida es una basura. ¡Eres un hijo de puta! ¡Oye! ¡No, hijo de puta! ¡Dájala tú! ¡Dájala tú! ¡Dájala tú! ¡Dájala tú! ¿Usted está tonto? ¡Oh, Wander! ¿Qué le está haciendo? ¡Uf! Le hizo la del Joker. Ahora vengo a por ti. Puto. ¿Y usted qué pinche señora? ¿También me la va a hacer de a pedo? Ok. Ok, entonces esos ya se fueron. ¿Usted qué dice el hocico, eh? Usted no vaya a decir nada. Porque si dice algo yo al chile sí. Sí le voy a dar en su madre. A ver. Ok. Entonces. Tantito, tantito, tantito. Tantito, tantito. Tantito, tantito, tantito. Tantito, un poco. Ok, 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 ok. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada más. Aquí está. Ok, ya. Ok, 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 ya. Ahí está otra vez. Ya lo tengo todo controlado. Así que vamos a darle el perro. Quiero esto. Ok. Va, 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 va. Ok, a ver. Ok, estamos en la casa de esos perros. Perros arnosos, cochinos, desgraciados. Y nos robaron absolutamente todo lo que teníamos. Valeo, caca. Ah, aquí debemos de poner algo. Munición de pistola. Pero no tenemos pistola. Ok. ¿Qué más hay? Ah, ok. Aquí no hay nada más. Sí, ahora abrimos. El abismo desvelado. Ok. Dice. Tres personas desaparecidas en Dulvey. Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaron a Dulvey desde Nueva Orleans. El día 9 de este mes. Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walker, Andrew Stickland y Clancy Javis. Los tres producen videos para un canal de internet y se encontraban de viaje en Dulvey para filmar su último trabajo. Sus videos consisten básicamente en la exploración en grupos de edificios abandonados y casas encantadas. Ok. Los tres del video, ¿no? Me imagino. O sea que valieron cheto. Valieron caca. Se los trago la tierra. ¿Qué más hay por aquí? Ferretería, Nikon, subtotal, ferretería, una sierra, cuerda. Uy, lo voy a decir, collar para perro. Bueno, bueno, bueno. Estos güeyes tienen lana, tienen varo. A ver... Una puertita. Uff, qué rico. Me entró hambre, hierba. La famosa hierba verde, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, aquí ya no hay nada más. No, 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 no hay nada más. Momento, momento, momento. A ver. Ay, güey. Ok. No sé. Hay muchas puertas. A ver, vamos aquí. Aquí no hay nada. Así que vamos a... Hay muchos cajones que no tienen nada. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Necesitamos... Necesitamos... Está cerrado. Ok. Una llave. Bien. Yo cerré eso, ¿no? ¿Qué es esto? Evelyn. Las botas son de Evelyn. Ok. De una chica. Pero están muy pequeñas para la madre, ¿no? La otra, la del teléfono, era Zoe. Ok. Se va a poner feo, ¿no? Aquí no hay nada. Necesitamos cosas. A ver. Un momento, por favor. Un momento, un momento. Voy a hacer algo. Ahorita solo se está transmitiendo el audio, así que... Necesito... Ah... Ah... Ah, no. Espera, espera, espera. No, no, no. No vinculo a la comunidad. A ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Justo, 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 justo. Ahí. Así quería que se diera. Ahora sí. Ah, ok. Sí, porque es que tenía... La pantalla toda esa que no me dejaba... O sea... O sea... Pues, hacía más pequeño, ¿no? El cuadro. Al menos ya lo podemos ver bien. Discúlpenme, de favor. Es que apenas soy nuevecito, ¿no? Ok, aquí podemos ver desde afuera. Ahí, como... Como... Otra casa, ¿no? Ok. Bueno. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Pero qué? ¿Qué hago? ¡Si no tengo armas! ¡Si no tengo armas! ¡Oh, aquí, 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 aquí! Eres puto. No escucho nada, ¿eh? Lo voy a subir. Soy yo, güero. No se escucha nada. ¿Qué hace? Despacito, despacito. ¡Despacito! Despacito, que este bro... Este bro nos está buscando. ¡Oh, my God! Se viene. Se abrió, ¿no? Eso es que está por allá. ¿Dónde está? ¡Uh, uh, uh! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! No nos ve, ¿no? ¿O sí nos ve? ¿O no? ¿Sí o no? No lo veo. ¡Uh! Puto. ¡Vete! Güey, nos está esperando que... ¡Oh! No, 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 no. No, ¿nos vio en serio? Güey, ¿dónde está? Que no lo veo, neta. ¡No! Tengo mi... ¡Ah! ¡La puta madre! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, güey! Tengo mucho miedo. No lo veo, bro. ¡Uh, uh, uh! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué hace, bro? Nos está buscando. ¡No puedes esconderte aquí! ¡Lol! ¡Oh! Esta está allá, esta está allá. Ahora, 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 ahora. Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando. No nos ve, no nos ve. Es puto, es puto, es puto. Es puto, es puto, es puto. No, no nos ve, 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 no nos ve Ok, 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 ¿qué es? Si es la llave, ¿no? Shh, 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 que no nos vea, que no nos vea Que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea ¡Cállate! Uh, bro, como me asono No mames, ¿cómo sé dónde está, bro? Puta madre, solo que me acerque, güey ¡Sin salida, madre! ¡Sin salida, me dice! ¿Hemos venido aquí a jugar o qué? Oh, 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 corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me la pelas! ¡Eres puto! ¡Vámonos! ¡Eres joto! Eres Joto Ya, ahora no me digas que me encuentre No sé ni dónde estoy Bueno, yo tampoco realmente Estoy como por debajo Está acá arriba, ¿no? Una moneda Una moneda antigua ¿Qué dice? Una moneda vieja conmemorativa Ok Igual que en la casa Me imagino que es como coleccionable, supongo ¿No? O a lo mejor sí sirve Uh, bro Uh Ah, es un punto de guardado Ok, llegamos a un punto de guardado Y el mapa de la casa principal Ok, así que ya sabemos Ah, estamos en la Lavandería Ok, ahí hay escaleras Y el salón principal No fuimos No, pero es que me dio miedo La verdad Ahorita vamos Me imagino que es ahí a donde tenemos que ir, ¿no? Porque por algo es principal Así que Un baúl Un baúl Ah, mira Aquí puedes guardar objetos Ah, vale Ok Ah, mira Ahí está nuestra moneda antigua, ¿no? Ya tenemos dos ¿Para qué son? No sé Y hierba Eh, me la llevo Me la llevo Porque si me agarra ese güey Yo siento que me va a quitar vida Fluido y hierba ¿Qué dice? Combinar El objeto que quieres crear Cauteriza las heridas Y acelera Ajá O sea, curitas, ¿no? Curas Eh, hierba y fluidos químicos Ok Ay, cabrón ¿Qué fue eso? Hierba y fluido químico Muy bien Ah Ah Pues Me acerco un poco Ok Eh Ah Pues sí, ¿no? Uno Porque yo creo que hierba Bueno Curas Es lo que más voy a necesitar En este juego Ese güey me va a agarrar Más de una vez Estoy casi seguro ¿Qué me va a estar buscando Así todo el juego? ¿Qué hay aquí? Ah Una ganzúa Wow Y Uf Una ganzúa A ver Estamos en la lavandería Y Tenemos que ir a dónde Al salón principal, ¿no? Tenemos que ir A ver Vamos a Vamos a checar Pero vamos a tratar de ir despacito Para que no nos oigan Así que Silencio Absoluto Silencio Absoluto Abierto A la verga No abras la No abras la puerta Sí, bro Puta madre Güey Ah Cierra la puerta Cállate el hocico Oh, su mano Güey ¿Qué le pasa a este Ah, culera Uy, así no me hablas, ¿eh? Así tú no me hablas, ¿eh? Ok Un códex Menudo Sí, gracias Un códex Me imagino que ahí veo mi vida, ¿no? Si está en verdecito Es porque Estamos Uf Recontrar, chimamados No, vino ese choto Que ya no está Joto Bueno, no sé si se ve ahí Supongo que sí Se instaló el Gordos Guar Que Ah, a ver Creo que es aquí, ¿no? Ok Y abrimos Medicamento normal Ok Normal Supongo que hay Medicamento débil Medicamento fuerte ¿Qué es esto? No la puedo romper, ¿no? Igual puedo romperla con algo Sí, pero Creo que no tengo nada Garage Supongo que no tengo nada Para romperlo Así que Vamos al Salón principal, ¿no? Que es a donde tenemos que ir Que ya no Ahorita me sale de nuevo, ¿no? A ver A ver cómo silba el El aire, bro Muy bien hecho está este juego ¿Eh? Ok Ok, la foto de alguien Rayada Y volteada Por cierto Unas puertotas No sé quién es Pero vaya cara de ¿Qué? Ah No sé quién es Pero vaya cara de imbécil Sí Tienes toda la razón Lucas Ok Este imbécil Se llama Lucas Se la tomó en 2003 En febrero 2013, ¿no? 2013 ¿Qué hacía yo en 2003? Y esto ya no pude leer Lo que decía Pero son El señor Y la vieja loca, ¿no? Jack y Marguerite Marguerite Ok Marguerite 25 aniversario de boda Marguerite Marguerite Ok Margarita, ¿no? Esta madre Es para romperla ¿Sí o no? Eso se rompe, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿y qué hago? Ah, ah Las puertas, ¿no? Uy ¿Un puzle? Ok Me falta algo Patea la puerta Sí, sí No podemos entrar todavía Todavía no Todavía no Todavía no Ahorita sale, bro Entonces, ¿qué hago? Me saltea algo, ¿no? Supongo que está por Acá Un poli Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? No Yo no No No, bro No lo entiende Tengo que salir de aquí Cármese Un puñado de fanáticos Tratando de matarme Un puñado de fanáticos ¿Cómo que sospechosa? Pero soy imbécil Oye, imbécil ¿No se te ocurre Que a lo mejor Yo soy uno de los desaparecidos? ¿Eres tonto? Présteme su arma Ah, bueno Uno Uf, le hemos tocado el corazón Le hemos tocado todo el cócoro ¿Un triste cuchillo? ¿Cómo que triste, Ethan? Tú sabes lo útil Que es el cuchillo El cuchillo es el arma definitiva ¿Qué voy a hacer con el cuchillo? ¿Cómo que qué? Pues apuñalarlo Mira Así Así en el pecho 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 Ok, esto ya está roto Munición de pistola Pura munición de pistola Y nos dijo que en el garaje Así que tenemos que ir acá Así que voy a ir practicando Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muerto Puto, no me No me hables así, eh A mí no me hablas así, bro Puta madre Ah, bro Estás muerto, bro Bro, perdón Si soy muy grosero Voy a tratar de no Cheto, déjalo No, no No ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago, bro? Solo tengo un cuchillo, bro Ah ¿Qué? ¿Pistola? Oh, oh Corre, corre, corre Eres Joto, eres Joto Eres Joto Ya Uh, no Eres Joto, eres Joto, eres Joto Eres un choto Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Lleves del coche Lleves del coche Lleves del coche Lleves del coche ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Aaah! ¡Túe, tu madre! ¡Ole! ¡Túe, tu madre! ¡Basura! ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡No lo veo! ¡Párate, Joto! Pero te juro que no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por darle de balazos, eh Porque no lo veo ¿No me puedo salir de aquí? ¡Ya! No puedo ver hacia atrás o O algo así ¡Oh, puta! ¿Es mi carro? Con razón yo decía ¿Ahora qué pedo? ¡Güey! ¡Se desaparece! ¡No! ¡Si estaba arriba! ¡No, no, 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 no! Oye, desgraciado ¡No, me deja! ¿Dónde te dieron el carnet? Dice ¡No, pero yo no estoy acelerando! ¡A la verga! Voy a morir Voy a morir ¡Tú y yo! ¡Turo! ¡Eitan, ¿qué haces? ¡A la verga! ¿Perdí? No No, yo no perdí ¡Ah, pobre imbécil! ¡Te salí! ¡Oh, se le movieron las... Se le movió la jeta, bro! Te salió el tiro por la culata Y iba a decirle ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Yo creo que no ¡Uh, uh, uh! Este ego está muerto, ¿eh? Ese ego está jodido ¡Oh! ¡Se paró, güey! ¡Se paró, se paró, se paró! ¡Oh, jefe! ¡Mira lo que has hecho! ¡No veo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Suéltame! ¡Me mató, güey! ¡Lul! ¡Lul, lul, 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 lul! ¡Bro! ¡Estoy muerto, eh! Por imbécil ¡No me jodas! ¡Casi me mata, güey! ¡Nada más me agarró! ¡Nada más me agarró! ¡No estaba ni herido! Incluido químico Supongo que ya se murió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí está Eres una basura Eres basura, bro Todo tonto el vato ¿Qué no ves que lo acabo de matar, bro? ¿No ves que lo acabo de hacer como mi perra? ¡Nada, no es cierto! Tampoco, tampoco es para tanto Tampoco es para tanto ¿Qué no ves que lo acabo de De arrastrar Como si fuera Como si fuera un costal Creo que ya no hay nada más Creo que ya no hay nada ¡Hala, verga! ¡Viejo suicida! Espero que Twitch Diga ¡Uf! Paneable Y me perdone Porque creo que eso no es apto Para todo el público ¡Oh, bro! Sí que estoy muerto, ¿eh? No, 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 no Mi vida está en rojo Así que Ni modos Me voy a echar Alcolito Munición de Bueno, ya tenemos pistola Así que Se Se ve que ¡Ay, ay, ay! ¿Esto no es? ¿Cuál es? Ah, aquí Munición de pistola ¡Escopeta! Munición para la escopeta Ok, me imagino que ¡Ah, no te bajes! No, 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 no Me imagino que ahorita Vamos a agarrar Una escopeta Del tamaño de Bueno, ya sabes Bro Bueno, ya sabes Bro Bueno, ya sabes Bro You know That Estatua del Güey Ok, me la llevo ¿Por qué siguen habiendo sonidos Enfermizos Demenciales De otra dimensión A ver ¿Qué tenemos entonces? Estatua del Güey Me imagino que es lo de la puerta ¿No? No salgan chingaderas Porque Los balaseo, bro Yo si no Si no tengo piedad, bro Si los balaseo Ok Vamos a romper este men Porque Si, si, si Es como un collectionable ¿Qué más hay por acá? ¿No hay nada? Wow, casi no veo, eh ¿Hay alguna manera De que Ethan Diga Uh, uh Pólvora Ok Pólvora Aquí va eso Eh, así Eh, así Eh, así, bro Uh, bro Aquí me van a salir monstruos Bueno, no cambió la música Montañas Erkley 7 de junio De 1991 ¿Qué dice? Disparame, dispárame ¿Cómo que dispárame? Si con el cuchillo basta Si con el cuchillo basta Pedazo de Gil ¿Tú crees que yo voy a desgastar balas? De verdad ¿Aló? ¿Ese es tu padre? Vaya padre Tienes, bro Está, está muerto Puede que el cuchillo lo contoriza ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que abraco Pero ahora me acuerdo Uy, no No, yo no quiero, eh No, yo no Yo no quiero que me llames Yo tengo mujer Mujer y la respeto Hazte para allá, por favor No podemos Porque faltan Parece un perro de tres cabezas Solo faltan Las cabezas Ok Pues vamos a buscar Las cabezas Cabezas Una moneda antigua Ok Se me está empezando a llenar esto Yo creo que Van a hacer falta Espacio Y Eh Pues ir al 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 baúl A ver Que hay por aquí Está cerrado Ok Una puerta de lacrán Una puerta de lacrán Un péndulo Ah Esto es para lo de Algo que estaba creo que por La sala de estar Total Ha comunicado a los medios Que han comenzado La búsqueda de Helen Midgith Una estudiante universitaria De Carolina del Norte Que se encontraba de viaje De por Luisiana No se tienen noticias De la señorita Midgith Desde la noche del día 21 En los últimos dos años Se han multiplicado Los informes De personas desaparecidas En el sur de Luisiana ¿Por qué estos perros La secuestran? La mayoría de los desaparecidos Son turistas O vagabundos Se piensa que al menos 20 personas Han desaparecido Hasta la fecha Los policías Sospechan No La policía sospecha Que los hechos Son de naturaleza criminal Y que existe Una conexión Entre ellos Las autoridades Planean intensificar La interrogación De los habitantes Del lugar Así como El incremento Del número De gentes Alisa Ashcroft 19 de enero 2016 Ok Entonces estamos Como por el 2016 No, no Porque son periódicos Viejos Ok Aquí Un proyector De películas ¿Qué dice? Una pintura Llamada ¿Qué dice? Cazador de los hilos Es un perro Mirando hacia arriba Y ladrando ¿Cómo que mirando Hacia arriba? Si aquí hay un pájaro Me imagino que falta el pájaro Me imagino que aquí Hay que poner al pájaro Al pájaro Mira Vamos a guardar Unas cositas Ah bueno Vamos a ver ¿Qué hay acá? Antes de subir Una escopeta Bro Una escopeta Bro ¿Qué dice? Así nada más Escopeta Escopeta De gran impacto Los cartuchos Tienen bastante dispersión Por lo que es más efectiva A corta distancia Ok Ajá Pero necesitamos algo Para ponerla ¿No? Porque está cerrado Así que ahí tenés Ok Ok Mira Vamos a regresar Al cuarto de guardado Porque tenemos muchas cosas Y Me norteo Me norteo Me norteo Ok Eh Hacia acá Porque tenemos muchas cosas Y seguramente vamos a tener que ir agarrando más Entonces objetos Ah bueno 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 Tenemos el péndulo Que ya sabemos para qué es Así que Vamos por acá Ok Ah ¿Dónde era? Aquí Eh Esto Ok Son las Diez y cuarto Cabeza del perro blanco Diez y cuarto Es de noche ¿Eh? Es de nochecita Este Ethan Ah Una cabeza de perro Ok Ya tenemos una cabeza Está easy eso ¿No? Bueno Me imagino que es como para Como el tutorial ¿No? A ver Ah El cuarto de guardar Está acá Oh Un muñeco Un muñeco Un muñeco Ah Hop Ah Ok Ah Pólvora Pólvora Que puede usarse Para crear balas Ok Lo guardamos Manera antigua Lo guardamos Ah no 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 Espera 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 Para crear balas ¿No? Dice Eh Esto no Eh A ver A ver A ver Pero primero 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 Munición 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 Estándar De pistola Y medicamento Normal ¿Qué dice? Combinar Ah cabrón Munición de pistola Munición Mejorada De pistola Balas Balas reforzadas Con pólvora Extra Para Más poder De impacto Ok No pues yo quiero Eh Oh 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 A ver A ver A ver A ver Munición De Se puede Ah ya no puedo Ah ok Solo puedo hacer Más balas Ah ya Esta es munición De escopeta Ok Cinco De munición Mejorada De pistola Y munición De pistola O sea Nada Tengo una Ok Con triángulo Estas son Balas Potentes ¿No? Potentores Potentores Entonces Ya no puedo Ah No Porque claro Esta ya las trae Cargadas ¿No? Ah No pues es que si me Me conviene mejor ¿No? Las Mejoradas Porque Hacen más daño Entonces Cuando Mira Cuando tenga más Munición Mira tengo 10 Hay que sobrevivir Con las que tenemos ¿Dónde están las mejoradas? Ah las traigo puestas No ¿Dónde están las mejoradas? ¿Perdí las mejoradas? No Ah No Ah bueno 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 Las balas de escopeta Están ahorita No no ¿Por qué no ¿Por qué no tenemos? Y Ah Yo creo Que vamos a guardar esto Y esto Porque tenemos Dos curas Y no creo ser tan imbécil Como Para gastarme tantas curas Así que vamos a continuar Y me voy con las balas Poderosas Para sentirme seguro De mí mismo Sí Es una buena técnica Cuando estás Cagado hasta las patas Eh ¿Cuánto tiempo llevo? Una Ok Media horita más Tal vez Y Y ya Y ya Y ya veremos A ver Tantito 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 Un poquito Un poquito Un poquito Ok Vale 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 Un ratito más Y ya Eh Bueno Ahorita vemos Primero vamos a Ponerlo de la cabeza 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 del perro blanco Ahí está Si no Ah Es esta de aquí Pero De tres cabezas Pero faltan las cabezas Ok Eso ya lo leímos Bueno Vamos para arriba Ah Van a salir monstruos Salen monstruos aquí Hola señora Ah Una fotito Evelyn 2 de mayo Del 2014 Ok Ok Era una niña Ok 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 Había una de ¿Qué? A la gran ¿No? Y ahora una de serpiente Y ahora una de serpiente Señora Ah No le puedo apuntar Cuando le apunto Se quita Oh ya Sale el monstruo Señora Y los zombies ¿Dónde quedaron? Oh Oh Mira 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 Lol Bro ¿Y si le disparo? ¿Se encabrona Si le disparo? Ah Pero tengo los mamonas Nada Ni de pedo Le disparo Ni de pedo Le disparo Lol Pero no me ve ¿No? No No me ve Vaya Arañonga Señora ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es eso? No 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 creo Vamos Con las mamonas Con las mamonas Una puerta Y un pasillo Ok Me da nervio eso de que haga tanto ruido Ok Supongo que ahí va otra ganzúa ¿No? Supongo que ahí va otra ganzúa ¿No? No No hay nada Para agarrar No Fluido químico Agua de naranja Ok Aquí hay una puerta Pero no hay nada más Quiero Quiero Revisar Todo 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 Ahorita entramos ahí Ahorita entramos acá Otra puerta Hay muchas puertas ¿Eh? Otra puerta de serpiente Con la que estaba La verga La verga Fua bro Ok ¿Qué dice esta? A lo mejor es el hobby del padre Sí 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 El fútbol americano Con esa fuerza que me lleva el crack Con esa fuerza de que me levantan nada más con sus manos Pues bueno Yo creo que sí Un poquito así que fue Ok Ok la primera puerta que vimos es esta de aquí Así que Buenas tardes perra Se me hace muy raro que no hayan enemigos Bru Así que ¿Está de aquí? Cinta de video Otra cinta de video Ok Dice Me imagino que está hablando ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El papá? Bueno Este güey 9 de octubre Finalmente He conseguido drenar el agua La casa Coñazo Con no sé qué barco enorme Que se ha estancado en el pantano Si es verdad Si es verdad Mejor Sería informar a la parroquia A la parroquia Iría a verlo mañana Ok ¿Un qué? ¿Un barco? Un barco enorme pues Ok Y Lucas Lucas es el enfermito ¿No? El calvito ¿No? El que está como Como todo imbécil La biblia Un versículo Cabeza del perro azul Ok Cabeza del perro azul Pólvora Ya tengo Para combinar Munición de pistola 10 Becker Te voy a dar Tu mouser Enfréntate a mi perro Enfréntate a mi perro No te traigo miedo Bro No es cierto Si le traigo miedo La verdad Una puerta Escalera No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú? Ah Los tacos Para el brillar ¿No? Si le dispara Una bola ¿Se mueve? No, no, no No quieren intentarlo Oh bueno Con el cuchillo Oh lol Si Lol A ver No Soy pésimo En el billar Oh Ahí está Uno No Se salió No Soy pésimo A lo mejor Con balazos Otra Ok Necesito una llave Uh La escopeta Hay una escopeta En esta habitación Ok Nos hace falta La escopeta Table Ok Pero ¿Entonces la otra? ¿Entonces la otra? De una manera antigua Hay otro de estos ¿Ven? Que pone nerviosito ¿Qué dice? Marguerite Saca al hippie De mierda ese Que cogimos del salón Y llévalo al área De procesado El área De procesado Ok A un hippie Eh Ok Agarraron a un hippie Ok 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 No 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 Si los hippies No les hacen nada Bru Ah Ok Vamos a revisar Por acá Ok Ahí está Para ver el video ¿No? No sé qué tanto más Ok Yo creo No Si vamos a continuar Un rato Un rato Un rato Hay que ver el video ¿No? Me imagino Para entender ¿Qué pedo? Una cinta de video Que pone Mia En la etiqueta Ok Vamos a Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mia Ethan Please Watch this Ok Ethan Por favor Mira esto O míralo ¿No? Ok Mia Winters Ok Se llama Mia Winters Old House En la casa antigua No casa vieja Bueno casa vieja Es la traducción Libre Que no eres tú Que no eres tú Bueno no soy yo Bueno pero ahora sí Ya soy yo Corre Corre No 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 A mí me pone muy nervioso Esto de perseguir a alguien Corre 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 No No Corre 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 No me jodas No me jodas ¿Cómo que por aquí mamá? No Bro me pone muy nervioso esto No me gusta No me gusta Güey Punto de guardado Ok Punto de guardado Punto de guardado Güey ¿Dónde estoy? Tengo miedo Tengo miedo Bro 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 Uh Puta madre Shh Cállate Mia Cállate 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 Oh no No mames No mames Vaya ese pinche señora ¿Qué hace güey? No Corre 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 Mía Corre mía, corre mía, corre mía Corre mía ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? No sé qué sea Agachete, agachete ¿Qué es esto, bro? Oh, ahí está, bro No me ve, no Váyase Tengo que agarrar la araña Con Nathan ¿Qué quieren hacer conmigo? Por favor Cosas cristianas Ah, loco, ya eres bilingüe Yes Yes, yes, very good Así es Ya, vince señora No mames No mames No mames No mames En serio, me atrapa Nah No ¿Qué pedo? Ya se fue ¿Dónde está, bro? Uh, ahí está, ahí está, ahí está No entiendo qué debo de hacer Güey, viene para acá Güey, viene para acá, viene para acá Puta madre, bravo No sé cómo salir corriendo No sé cómo salir corriendo No sé cómo salir corriendo Ah, váyase a dormir Ah, váyase a dormir Ok, 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 ok Hay que agarrar esto Ok Ah 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 Ok ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Qué pasa? ¿Acepta? Ah Pinche vieja Ah, ok Sí, sí Pero nos falta un águila, ¿no? En la parte de De allá Oh, oh Corre, corre, corre Corre, mía ¿Qué pedo con la señora, güey? Está haciendo corajes Ok Pásate, 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 mía Silencio Silencio Ok, ok A ver Oh, punto de guardado Perfecto Perfecto Y... ¿Y ahora? Oh No No me jodas que está acá No, está acá Sí, está acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo, no la veo Oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pinche vieja grosera No la veo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Vaya esa da verga Ah, cállese señora No mames No mames Oh Güey ¿Qué es esto? Lol ¿Qué es eso? Oh Una foto de F No mames No mames No mames Ah, vayas a la ñunga Mía, corre No No, mía, no No, mía, no No, irán No, se la llevaron No te preocupes, nena I'm coming for you Don't worry, Ashley I'm coming for you No te preocupes, no te preocupes Ahorita voy por ti Che vieja Che vieja Ok Se cayó el control Una disculpa Pero no se lastimó Ahora sí ya Cayó en una chanclita Ah, ya no tengo agua Agua Hace muchísimo calor ¿Qué pedo? Ah, está cargando No, mía Ok, entonces se llevaron a mía Quieren hacer cositas con mía ¿Qué pasa? Está cargando Pero carga muy fuerte Carga demasiado fuerte Ok Se la han llevado Y pues ahora está bastante muerta Ah Uh, 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 uh Bro, 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 bro Se abrió la puerta solita Ok, me falta el cuarto de niños Y cuarto de la Ok, este es el cuarto de la abuela Necesitamos una llave Que nos permite abrir esa puerta Y tenemos que ir al Al cuarto de niños ¿Es este? Es este Ah, pero no podemos pasar, ¿no? Porque No Tenemos ya una Otra cabeza Nos falta nada más una Ah, ok Bueno, vamos al baño Entonces Bueno, ya saben Con mis balas Poderosas Bro, soy yo O escucho ruidos Soy yo O escucho ruidos Dios mío Aquí me sale algo, ¿no? Un punto de guardado, bro Eso no es bueno Eso no es bueno Ya te lo digo yo Vacío Ah Voy a cambiar las normales Por si No, no, no A las fuertes 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 Munición de pistola Ok Pero no tengo Ah, no Pero son diez, ¿no? Creo Ok No No hay nada Para revisar No hay nada No hay nada No hay nada Ah, bueno Pero eso está vacío Aquí hay Otra moneda antigua Llevamos Dos ¿Qué es eso? Es bueno para el jabón Y todo eso, ¿no? Supongo yo La verdad no sé Ok Ah Guácala, güey ¿Qué es eso? Estatua de madera Tengo curas Estatua de madera Ah, mira Mira, 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 mira Ahí está Ahí está, ¿no? ¿Es el águila? Ahí está Ah, la bestia Pero Vaya basura Vaya basura de Ok Bueno, pues ya Vamos a ponerla Puta madre Uh, güey No, vete a la ñonga, bro Tu pequeña Tu pequeña Está tonta, bro Cierra la puerta Tu pequeña Está tonta, bro Y me das Alto miedo Corre, corre, corre Sal, sal, sal Corre, corre, corre Nah No creo Eres puto Lo que en resumen Significa que esto es jodido No, porque gracias a mía Y el poder de las Ahí está el revés Tengo el Tengo el poder de resolver las cosas Así, mira Tengo el poder de ver el futuro, bro Entonces Tú me das Pelas Corre, corre, corre El diablo Yo lo construí Yo lo construí Así es Así es Ajá Viejo payaso No cabe duda Es un imbécil Uh, bro No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tenemos que revisar bien Por ejemplo Aquí hay yerbita Mucho loot Mucho loot Llevamos muchas cositas Vamos bastante bien Palancas No ¿Qué es esto? En vivo Otro mensaje Sale, bro Buenas noches Buenas noches, bro Yo no Puta madre Yo nada Hace un ratito más Y ya, bro Nada Quiero llegar al punto de Guardado Para guardar Y ya Y ya Y ya Porque La verdad Si me pongo tenso Me va a dar El tele de aquí Fluidos químicos Ok Tenemos fluidos químicos Y necesitamos ahora Wow Muchas llaves Muñeco choto Aquí tenemos algo Para romper Munición de pistola Psicoestimulantes Ok Como diría El poderoso Fede Lobo Los Psychotrapics Psychotrapics Aquí hay balitas Un venadito Una puertita En el baño Hay cosas No Ok Ethan Respiras muy fuerte Bro Wow Aquí hay otro Creo que había otro En Bueno No sé dónde Pero había otro O sea Necesitamos más de Una ganzúa ahorita Necesitamos ya dos ¿Qué dice aquí? 14 de junio Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Él dice el número 12 Por desgracia La mujer no lo fue Así que nos desharemos De ella Oh pobre mujer 7 de julio Tres colegialas Uff Están todas podridas Lucas es un idiota Chal Están podridas bro 13 de agosto Vagabundo Se transformó En tres días Es el número 13 El número 13 Ok Están enfermos Wow ¿Qué es eso bro? Es como una foto De algo De algo enrollada Diría que lo ha dibujado Un niño Una niña y su casa No Ah no es mía Mira dice mía Mía y muchas mariposas Mía y su casa Mía llegó a la casa ¿No? Lo que nos quiere decir La niña esta Wow bro Mira eso Está podrido eso Deben ser las víctimas Ok Muchas ¿No? Wow Aquí no discriminan Aquí agarraban Hombre y mujer ¿Qué dice? Moneda antigua Más monedas antiguas De verdad Wow Tengo tres monedas antiguas ¿Y para qué? I don't know Pólvora Pólvora Ok Ya tengo el inventario lleno Pero Balas Cámbula Pero Lo podemos combinar Con esto Y hacer Balas chidas Balas poderosas Ah El video No Ah bro Si necesito un lugar Para guardar Porque Oh mira Podemos hacer uno Ahí está ya Un espacio más Un espacio Si 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 Porque hay que dejar Uno y uno ¿No? Ah bro Hubiera ido a meter Esa madre No porque me está persiguiendo El imbécil ese ¿Qué es esto? ¿Una ganzúa? Ah la Que asco ¿Qué es eso bro? Son tripas Es caca ¿Qué es eso? Son muchos gusanos Oh bro Y sigue sonando Ethan no mames Cierra eso bro O sea Cierra eso No seas cabrón Se escucha horrible Ok Ok vamos Uh No ¿Escucharon? 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 Ok monstruo eh Ya Ah no Ah no si 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 Oh 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 Buenas noches Pendejo Ah Uh Uh Wey Wey What the fuck Se me abalanzó Se me abalanzó Pero me lo pasé Por la cola Eres un easy Wow Wow A partir de aquí Ya empiezan los monstruos ¿No? Monstruos De chapopote Monstruos De chapopote Ok Porque suena una música tan horrible Otra puerta que no podemos abrir Muchísimas puertas que no podemos abrir Así que Supongo que vamos a tener que regresar En algún momento Uff No se ve nada bien Pero primero vamos aquí Ok Oh Esa música Esa música Esa música es música de Paz Música de paz Y música de amor Musiquita De paz Y musiquita de amor Y musiquita de que Otra Gansúa nos falta Gansúa que no tenemos Obviamente Aquí para guardar Ahorita vamos a guardar Eh ¿Qué es esto? Querida Courtney Esos cerdos me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad de escapar Para salir Tienes que encontrar Los relieves Con forma de cabeza De perro Vi uno en la sala De disecciones subterránea Una O sea Donde vamos Me imagino ¿No? Consíguela Es la única forma De salir de aquí O Bueno No sé quién es Courtney Pero me imagino que Una enamorada ¿No? ¿Y esto? Me siento raro Debe ser esa porquería Que me obligan a comer No mames Si comes esa basura ¿Cómo no te vas a sentir así? Si voy a morir Al menos me gustaría Luchar hasta el final Voy a hacerme Con esa escopeta Que había en la sala De recreo Y van a pagar Por lo que me han hecho Tienes que salir de aquí Te quiero Courtney Besos Travis Ok El chavo se llama Travis Y Bueno Me imagino que Pues F Por el Por el compa Porque yo creo que Está muy muerto La verdad Yo creo que no lo logró Creo que Creo que pues Pobrecito ¿No? Ok Cinta de video Luego Dice Medicina Que agudiza los sentidos Temporalmente Lo que permite Detectar objetos Con facilidad Ah mira Mira Seis monedas antiguas Eh A la cabeza de perro Y hierbas Esto no Munición de pistola A ver Munición de pistola Tengo una Ah mira Tengo pólvora Tengo pólvora Tengo pólvora Ay Ok Ahorita Eh Munición de pistola Munición de escopeta Fluido químico Tengo dos fluidos químicos Ah mira Con este se ordena Woo Ok Eh Vale vale Munición Munición Ok Todo ordenadito Bonito Vamos a crear tantitas Ay ¿Qué pasa? Combinar Ok Más balas Wow Ok Y Bueno puedo agarrar esto ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ya son nueve? Ok Eh Munición de escopeta Munición de Sí costumbre Bueno ahora munición Eh Bueno de escopeta no tenemos Fluidos químicos Tenemos bastantes Bueno podríamos hacer muchos atolitos Pero Ahorita De hecho voy a guardar Ah mira Ahí está Sí voy a guardar uno Por si encuentro otro Por si encuentro otro Allá abajo Donde vamos a ir Eh Pues ya tener espacio Munición de pistola La munición Me la llevo toda Ok Pólvora llenada Ok ya Sí Ok Entonces Así quedamos Esto aquí Debe de ir Munición mejorada Aquí Eh Vamos a buscar Más pólvora Para hacer Más munición De la chida Porque Pues si podemos hacer Munición De la De la De la poderosa Pues mejor ¿No? Supongo yo Yo creo Bueno y Vamos a tener que buscar Bastantes ganzúas Bastantes Bastantes ganzúas Eh pues ya estaría Bro Vamos a Guardar Y ya la dejamos por acá Permítame tantito Esto se corta un poco Se está transmitiendo El audio Vamos a guardar aquí Eh Guardar los datos Sí Se está guardando Se está guardando Un poquito Y ya estaría Ok Pues Hasta aquí sería Todo Eh Muchas gracias Por haber estado Y Y pues ahora sí A mimir ¿No? O bueno no Quién sabe A lo mejor ahorita Se me ocurre hacer Otro poquito Pero Al menos un descanso Quiero Quiero ir a A cenar Y ya A ver si al ratito Regreso O O no sé Eh Pero bueno Muchas gracias Por estar aquí Y Pues Pues nos vemos Pronto ¿No? Así es Así es Así es Así es Bueno Nos vemos O al ratito O pues hasta mañana Así que Ay ¿Qué estoy haciendo? Así que Bye Así que Bye